Dos policías resultaron heridos de bala en incidente registrado la noche del miércoles en el municipio de Hostos, provincia Duarte, mientras intentaban arrestar a una persona. Los agentes en ese entonces fueron identificados como Wilson Antonio Escaño y el raso Juan Ramón López de Jesús, heridos por un hombre solo identificado como Caleca. Este viernes la institución del orden hace llamada responsable del hecho a entregarse por la vía correspondiente. En cuanto al prófugo, se están haciendo las diligencias del lugar a los fines de aprestarlo y someterlo a la acción de la justicia. El caso se seguirá investigando. De igual manera, aprovecho este medio para hacerle un llamado al nombrado Juan Carlos Fanto Paredes, alia Caleca, para que se entregue por el medio pertinente que él entienda del lugar, para que responda por los hechos que se le imputan. Ya que sabemos que anda fuertemente armado y miembros de esta dirección regional noreste andan detrás de su busca. El incidente se registró próximo al destacamento policial de Hostos, cuando los agentes se presentaron a la residencia del agresor para ejecutar una orden de arresto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.